Mira, hemos recibido ayuda más que nada de vecinos, amigos, familiares, pero después de los funcionarios hasta ahora nada, nada de nada. Así que bueno, estamos esperando que nos ayuden, aunque sea con muebles. Y más que nada el techo, nosotros necesitamos ayuda con materiales de construcción y materiales para la electricidad, porque se nos arruinó todo lo que es la parte del techo y la electricidad prácticamente hay que cambiarla todo. Así que eso y mobiliario sería. Claro, porque de alguna manera no es que le sobra el dinero. Usted va a decir que teníamos algo errado, nada, le agarró y dejó cortina, lo dejó sin nada. Así es, no, la verdad que como están las cosas hoy por hoy, es muy difícil sobreponerse, la verdad. Es muy difícil porque la situación económica no da para más. Y volver a empezar de cero con años de esfuerzo, porque no es que de noche a la mañana nos hicimos todos, son años de esfuerzo. Así que no, es muy difícil, la verdad. Bueno, Guadalentina, quizás hay alguien que está escuchando ahora o está viendo en estos momentos y pueda colaborar. ¿Qué es lo más urgente? ¿Una cama, colchón, frazadas porque por lo menos hace frío? ¿Sábanas? ¿Algún tipo de ropa? ¿Qué es lo que necesita más? Bueno, ropa y calzado sería para el nene más chiquito que hasta ahora todavía no tiene delantal, todavía no ha podido regresar a la escuela. Así que bueno, para él más que nada hay número 36. Así que bueno, él todavía no pudo regresar a la escuela. Bien. ¿Algo más que podamos agregar que sea más urgente también? No, después serían los materiales para la construcción y los eléctricos. Bueno, ahí obviamente llamamos la atención a los funcionarios locales y provinciales, ¿no? Que te asista por lo menos en lo que tiene que ver con la parte más edilicia, un poco más cara, porque vos me indicabas los precios de todo lo que significa redecuar eso es bastante caro. Sí, no, es carísimo. Para volver a empezar es carísimo. No puedo creer lo que se nos perdió y la verdad no sé cómo sobreponernos a esto todavía. ¿Qué léspono para la gente si los podés dejar? 3-8-8-154-610-599. No puedo creerlo en la parte más o menos en la parte más edilicia.